¿Qué son los temas de esterilidad en las parejas? ¿Qué son los temas de esterilidad en las parejas? ¿Qué son los temas de esterilidad en las parejas? ¿Qué son los temas de esterilidad en las parejas? Y creo que por último el momento desde que se ponen los embriones y estamos esperando a saber si hay una gestación o no, que suelen ser unos 10-15 días, también es un momento de bastante tensión para la pareja porque está sumido en una incertidumbre. Y yo creo que estos tratamientos constituyen una auténtica montaña rusa emocional que tan pronto recibes un estímulo bueno como te desanimas. Pero yo creo que la unión de la pareja y el hecho de intentar tener un hijo hace que estas cosas se intenten superar de la mejor manera posible.